¡Muy buenos a todos, chavales! Bienvenidos de nuevo al canal de Limpogo. Bienvenidos de nuevo al vídeo que hacemos con carácter semanal para analizar los principales indies que van a llegar a Nintendo Switch. En esta ocasión volvemos a mantener cantidad, y es que, bueno, por eso un poco están hechos estos vídeos, porque cada semana llegan muchísimos juegos indies a la eShop de Nintendo Switch, y bueno, está bien discernir un poco entre la morralla de lo interesante. La calidad creo que baja un poco con respecto a la semana anterior, pero bueno, creo que aún así hay bastantes cositas interesantes donde elegir. Ya sabéis las cosas, no las voy a repetir muchísimo, tenéis una encuesta en la pestaña Comunidad, y votad, por favor, cuál es vuestro indie más esperado de esta semana, y aparte os dejo también el indie de esta semana, como siempre os lo dejo por aquí, que esta semana será Radical Stew Rabbit, creo que se llama, o Radical Rabbit Stew, algo así. Un juego de puzles, de puzles con giles, con un pixel art bastante chulo, nada, el que lo pille, que lo disfrute, y vamos a nosotros como siempre, vamos a ver. Aventura narrativa con elementos jugables que intercalará plataformas con acertijos y ciertos desafíos. En dicha aventura encarnamos a un vikingo pacifista que podrá separar sus extremidades a su antojo para ir resolviendo los diferentes puzles que nos encontraremos a lo largo del juego. Desgraciadamente, el hecho de que no cuente con una traducción al español le resta bastante el encanto de cara a su lanzamiento. Juego de simulación de vida donde encarnaremos a un chaval desde su nacimiento hasta que se hace adulto y termina el instituto. ¿Qué hay que hacer en este juego? Pues lo que hemos hecho en nuestras vidas, básicamente. Hacer amigos, estudiar duro y enfrentarnos al gaokao, que es como la selectividad pero en China. Algo así como la parte social de un persona sin la JRPG, claro. Entre todo ello, el juego focalizará la atención en la relación entre padres e hijo. Suena bien. A mí es un tipo de juego muy de nicho japonés normalmente, en este caso es chino, que me llama mucho la atención. Y en su día me jugué a alguno que otro en PC con fan traducción. Sin embargo, este viene sin traducirlo, lo cual seguramente será un blaster e insalvable. Supongo que mucha gente conoce la serie Peaky Blinders, una de las joyitas con las que cuenta la plataforma de streaming Netflix. Igual que pasó de hecho con Narcos, ahora nos llega a Switch la adaptación de esta exitosa serie. En este caso estamos hablando de un juego de puzles y aventuras basado en la mencionada serie. Ahora por lo tanto hay que ir superando diferentes desafíos contra el tiempo, haciendo un uso estratégico del sigilo. A ver qué tal aprovecha este juego, una licencia tan jugosa, porque ya sabéis que este tipo de juegos a veces no salen del todo bien, pero bueno, le vamos a seguir la pista. En este juego con un claro y marcado estilo retro, tendremos que explorar una mansión combinando una aventura gráfica point and click con acción propia del survival horror de los 32 bits, todo ello ambientado en el Japón de los años 30. No os voy a negar que me pone bastante la propuesta, pero este tipo de juegos indies, que son más un homenaje a una gloriosa época que otra cosa, o salen bien o salen muy mal. Tampoco ayuda al precio, 25 goretes, pero bueno, también le vamos a seguir la pista. Y con todos ustedes, por fin, la esperada se cura de Hollow Knight. Pues no, la verdad es que no, pero no negaréis que se parece. De hecho, cuando fue anunciado, hace ya bastantes directs, por cierto, cuando fue anunciado este juego con este trailer, mucha gente, la principal crítica que le hizo era eso, es que era una copia de Hollow Knight. Veremos a ver hasta qué punto es el Hollow Knight de Hacendado o no. La verdad es que para mí tiene interés y sin duda le vamos a seguir la pista, con que sea la mitad de Hollow Knight va a ser un juegazo. Pues la verdad es que no tenía ni idea de que Samurai Jack era una serie de animación de Cartoon Network. La verdad es que al ver los dibujos y tal digo, joder, esto me suena, y es que los de mi generación vivimos grandísimas series de dibujos en ese canal. En fin, sin querer desviarme del asunto, tenemos un interesante juego de acción y plataformas donde encarnaremos, como no puede ser de otro modo, a Samurai Jack. Por cierto, y para los fans de la serie, el juego cuenta con las voces originales de la serie. Eso sí, y pese a algún aspecto del juego, he de volver a destacar como aspecto negativo el precio. En este caso se va hasta los 40 euros. En el año 1987, como hechos importantes destacables, además de mi nacimiento, también se produjo el lanzamiento de un título que tenía por nombre Eternal Castle. Ahora, 33 añitos después, nos llega esta versión remasterizada que recuerda bastante a Another World. Poco más os puedo añadir, más allá de que es de los pocos juegos seguros que vamos a tener esta semana en formato de primeras impresiones. No suelo incluir yo novelas visuales en este tipo de vídeos de Indies de la semana, pero esta la traigo porque, según veo en las críticas de Steam, parece que su calidad está más que contrastada y que está bastante por encima de la media. Concretamente, con casi 1.300 reviews en Steam, un 98% de las críticas son positivas, o sea, poca cosa. Además, nos llega aquí en una edición física bastante chula, que de hecho tengo reservada, así que yo qué sé. Si os apetece y queréis ver un poquito del juego, pues os lo voy a mostrar también en formato de vídeo de primeras impresiones. Juego de aventuras con un estilo artístico bastante molón que traerá consigo un mensaje reivindicativo sobre el medio ambiente y la protección del mismo. La verdad es que me llama bastante la atención y el hecho de que en este caso sí nos lleve traducido al español, que no suele ser lo usual, no hace más que sumarle puntos. Otro al que le seguiré la pista a lo largo de la semana a ver qué tal sale al final. Bueno, venga, para acabar una bizarrada de cojones. Juego de terror experimental en primera persona que ha cosechado buenas críticas allá por donde ha pasado. La verdad es que en un principio no me llamó la atención y es que el aspecto gráfico no ha ayudado a mucho, aquí entre por los ojos de buenas a primeras. Pero como digo, las críticas y el precio de unos ajustados 5 euritos han conseguido llamar mi atención. Lo traeremos al canal en formato de primeras impresiones. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, chavales. Recordad que tenéis en la pestaña Comunidad en la encuestilla para votar cuál es vuestro indie preferido de los aquí mostrados para esta semana. Y nada, seguimos la semana que viene que se viene algún que otro título indie bastante interesante. Venga, chavales, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!